El día de hoy, para dar la plática sobre nulidades legales y ordinarias de la elección, tenemos el honor de contar con la presencia del magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey, Ernesto Camacho Ochoa, que ya está conectado con nosotros, y de quien voy a leer su síntesis curricular. En cuanto a su preparación, el maestro Ernesto Camacho Ochoa tiene una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, y Administrativo por la Universidad Autónoma de México. Cursó el máster internacional en Justicia Constitucional Latinoamericana en la Universidad de Castilla-La Mancha, y es candidato a dos doctorados, uno en el Programa de Estudios Superiores de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, y otro en Justicia Constitucional y Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, cuenta con algunas publicaciones individuales y colectivas en el derecho electoral. En el ámbito profesional tiene más de 22 años de experiencia jurisdiccional, 18 de ellos en materia electoral, en los que ha participado de manera directa e indirecta en más de 500 sentencias y jurisprudencias. En la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de ponencia. Actualmente es magistrado electoral presidente de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el objetivo fundamental de su plan de trabajo es mejorar la comunicación de las decisiones judiciales. Magistrado Ernesto Camacho, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Le cedo el uso del micrófono. Bienvenido, magistrado. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias por esta presentación. Eres amiga, no cabe duda. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, especialmente el reconocimiento por hacerlo desde su casa, por dedicarle unos momentos al tema de la capacitación. Todos sabemos que el tribunal electoral sigue trabajando, sigue funcionando, está abierto a la ciudadanía y solamente lo que estamos haciendo es para tratar de contribuir de manera más responsable a esta emergencia sanitaria que tanto nos aqueja como nación y en el globo, es sencillamente trabajar desde casa en la medida de lo posible. No obstante que nadie está de vacaciones y todo el mundo sigue trabajando desde casa, para un servidor es importante hacer especial el reconocimiento que ya estando en ese lugar, se distraigan para tratar de seguir con los temas de capacitación. A la escuela judicial, mi mayor de los reconocimientos, creo que es una idea fabulosa la que tuvo el magistrado de la mata. También mi reconocimiento de antemano, magistrado de la mata, es algo fenomenal que el tema de la educación se siga fomentando. Y bueno, pues sin más, les doy la bienvenida a todas y a todas las personas que nos acompañan. Y quedo aquí a la orden para empezar con esta plática. El tema de, el tema que nos corresponde desarrollar es el tema de nulidad de elección. La nulidad de elección en el contexto en el que se viene preparando este curso virtual está más o menos ubicada de la manera siguiente. En el curso, en primer lugar, tuvimos la oportunidad de que nos diera la presentación inicial y que realizara la contextualización del programa el magistrado de la mata. Una persona que es de las más experimentadas en la materia, que es de las personas que más años tienen involucrados en la materia y que por tanto está una autoridad y fue una autoridad cuando nos hizo una remembranza de la manera en la que el sistema de nulidad nació. Porque es algo que no había que dar por hecho, sencillamente, en un momento dado, como parte de la evolución de la mecánica del cambio político en México, en alusión a la obra esta famosa. En un momento dado, el régimen, el régimen decidió transitar con pasos determinantes hacia el sistema democrático. Y cuando esto ocurrió, lo hizo en primer lugar, dotando a la ciudadanía de instrumentos fundamentales para que pudieran defender sus derechos. Uno de esos instrumentos fue el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, los juicios, y en general, todos los que eran juicios o medios de inclinación para la defensa de los derechos políticos. Después de que, o un año después de que este sistema tuvo vigencia, como también lo comentó el magistrado de la mata, se presentó la primera controversia sobre la validez de una elección, precisamente en uno de los casos que nos ocupan, que es la de si una elección tiene que ser válida cuando no se instalan las casillas, cuando la gente no tiene la participación deseada. En fin, el magistrado de la mata, porque estamos en un apartado, sencillamente, como dedicarnos, de contextualizar la práctica. El magistrado de la mata hizo una excelente presentación del tema y también se refirió a las razones, a las razones de la dogmática, a las razones del derecho que están detrás del nacimiento del sistema de medios de impugnación, haciendo un recorrido, sin dejar de ser un recorrido por algunos de los casos más memorables o más importantes que se han presentado en materia de impugnaciones. Posteriormente, en este que a mí me parece que de mi opinión es un curso muy bien diseñado, posteriormente a la presentación, la doctora Gaby, nuestra amiga Gaby Rubalcaba, tuvimos la fortuna de escucharla abordando el tema que viene en primer lugar después de esta idea genérica de que son medios de impugnación. La doctora Gaby nos habló de la validez del voto. El voto en lo individual, ¿por qué es válido? ¿Por qué sencillamente tiene que reconocerse cuáles son los requisitos para tal efecto y cuáles son las situaciones en las que eso puede verse afectado? En segundo lugar, nos toca entonces participar a nosotros con el tema ya de nulidad de las elecciones. Nulidad de las elecciones y posteriormente vendrá nuestro amigo también, nuestro Sergio Guerrero, maestro amigo, a participar con el tema de elecciones, nulidad de elecciones, pero desde aquellas causas que están previstas directamente en la Constitución. Y finalmente, creo que hay un cierre grande de eso porque viene un cierre de temas de casos. Entonces, ubicando todo este globo en el cual se en el cual, con el cual, este esquema con el cual se diseñó el curso, vamos a centrarnos en el que con el que nos corresponde. Y esto por aproximación directa, que es causas de nulidad de la elección previstas en la ley y por exclusión lógica, que sería tampoco abordaremos, no abordaremos lo que corresponde a la materia que ya fue objeto de comentarios por parte de la doctora Gaby, cuando se analizó lo consciente, la validez del voto y a la validez de las casillas en el individual. Tengo por aquí unas notas que me sirven de punte para tratar de orientar un poco lo que es esta plática. Bien. Centrado al tema, a mí me parece imprescindible, me parece fundamental hacer alusión a algo que está detrás de todo el sistema de nulidades. ¿Por qué hablar de nulidades? ¿Por qué hablar de nulidad de elección? ¿Esto es algo normal en los sistemas democráticos? ¿Esto es algo por lo cual deben transitar todas las naciones? ¿Por qué se habla de las consecuencias que merecen actos que no cumplen con todas las formalidades o con todos los requisitos de ley? ¿Por qué se habla de un adjetivo, o sea, de algo que es nulo o válido? ¿Por qué se habla de los adjetivos sin hablar previamente de la validez? Es como hablar de los muertos sin hablar previamente de que los seres nacen, de que los seres están vivos. Hablar de las nulidades tiene muchísimas aproximaciones, al menos tres fundamentales, pero ninguna de ellas es la regla fundamental. La regla principal es que los actos jurídicos, las elecciones son válidas cuando se desarrollan, cuando nacen, cuando se llevan a cabo, cuando surgen. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo algo que parece obvio? Es algo que en realidad me gustaría mucho que llegáramos incluso a interiorizar, porque entender, reconocer y darle el crédito fundamental a la regla básica del sistema de nulidades, que paradójicamente es la regla de validez de los medios de impugnación, es un punto clave para entender todo el sistema de nulidades. ¿Por qué hablar de lo que vamos a destruir si no hablamos de lo que vamos a dejar sin efectos, si no hablamos previamente de lo que vale? La teoría, la dogmática jurídica, a partir de una aproximación civil, recordemos que la materia electoral no surge así por generación espontánea, sino si surge como casi todas las instituciones jurídicas en respuesta a unas situaciones especiales que se generaban contextuales en el sistema político, tiene que tomar, tiene que abrevar, tiene que orientarse por lo que está en otras materias. En esas otras materias, déjenme ver si puedo abrir un poquito aquí la ventana porque hace bastante calor. Un segundo aquí más. Listo. Listo. Perdón. Les decía que el sistema de nulidades surge tomando o abrevando las instituciones y las referencias contextuales y conceptuales de otras materias existentes, como todos sabemos, toma del derecho civil, toma del derecho administrativo e incluso llega a tomar del derecho de un senador. En un mix, en un collage final que está marcado por un proceso evolutivo, sí. Originalmente se toma, sí, las nulidades del derecho civil como elemento fundamental para orientar la forma en la que deben de funcionar las nulidades en materia electoral. Después se toman los elementos también del acto administrativo y finalmente se entiende que las nulidades pueden ser también entendidas como una sanción. Sobre eso también habló un poco extraño de la nota, pero a mí me interesa mucho enfatizarlo como punto de partida porque hablar de nulidad, digo, es hablar de una excepción, no es hablar de la realidad, es hablar de algo que tiene que ser absolutamente extraordinario. Es algo por lo que teóricamente no deberíamos de transitar porque el sistema está previsto a lo largo del proceso electoral, se va desarrollando con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con seis, con cien candados para que sea. Parece ser que hay un problema con la red del magistrado, les pido un poco de paciencia, va a cambiar de red, en un momento continuamos, pero no se desesperen, por favor. Por favor, no alcanzo a leer las letras, ahí me dicen que me estaban avisando en las letras, si no se escucha, por favor, Gabi, doctora, si nos ayudas un poquito, me comentas, por favor. Voy a tratar de hablar un poco más lento, vamos a poner la velocidad de esta como en YouTube, ¿sí? Vamos a poner la velocidad .5 esta, ya saben los memes actualmente, para tratar de que no se corte tanto. Yo lo que les quería decir básicamente, he dicho en palabras más sencillas, era lo siguiente. Para hablar de nulidades, tenemos que tener presente una regla fundamental, que es, los actos son válidos cuando los realizan las autoridades competentes. Cuando una mesa directiva de casilla lleva a cabo la recepción de la votación, la instalación de una casilla y recibe la votación, los actos deben de presumirse válidos. Cuando la autoridad electoral, conformada por ciudadanos, organiza las elecciones, participan o ayudan, y más de 200 mil personas se unen para participar como funcionarios de casilla el día de la elección. ¿Reciben o recibimos nosotros mismos? Es muy difícil partir, es algo contra natura, es algo ilógico decir que algo está viciado. De entrada, lo que quiero que tengamos muy en cuenta es que la regla general es que ese acto, en este caso, el proceso electoral, el acto de elección, es válido de entrada. Esto es algo que, perdón que insista tanto, pero quiero que quede muy claro. Porque solamente de esa manera vamos a tratar de detenernos un poco y a analizar con el detenimiento, el cuidado y la prudencia suficiente los planteamientos de nulidad de una elección. Esto ha sido tan importante que no es la opinión de Ernesto Camacho, o la opinión de la doctora Gaby. Esto es algo que la Sala Superior advirtió desde su primera integración. Y estos magistrados que integraron la aquella Sala Superior, incluso al emitir la doctrina judicial sobre el tema, al reconocerla y al concretarla en una tesis de jurisprudencia, han emitido un criterio que ha sido acogido por la siguiente integración de la Sala Superior y por la actual integración de la Sala Superior. La tesis o la jurisprudencia, mejor dicho, sobre principio de conservación de los actos públicamente celebrados, es una jurisprudencia que ha sobrevivido ya por más de 20 años, ¿sí? Es una jurisprudencia que debe entenderse que es el punto de partida de todo el sistema de medios de impugnación. ¿Qué es lo que se sigue de ese criterio judicial? Bueno, se siguen algunos, entre otros aspectos, los siguientes. Primero, que cuando se plantea la nulidad de una elección, si tú pretendes, si la única circunstancia en la que un juez puede avanzar hacia la nulidad, es cuando las irregularidades están plenamente acreditadas. Esto significa que no puede utilizarse la prueba circunstancial o que no puede utilizarse la prueba indiciaria. O sea, que ha reunido este indicio, este otro indicio, este otro indicio, este otro indicio, este otro indicio. ¿No se podría llegar a anular la elección? No, claro que no. Lo que impone es la carga de que la unión del indicio 1, 2, 3, 4 y 5, una vez valorados en su conjunto, sean suficientes para demostrar plenamente un hecho. O sea, los hechos en los que se sustenta la causa de la nulidad de la elección, tienen que estar demostrados plenamente, con independencia del tipo de pruebas que se utilicen para hacerlo. En segundo lugar, es cuando se plantea una causa de nulidad, los efectos de la nulidad únicamente pueden generarse sobre la elección que se impugna. Es decir, suena difícil de aceptar, pero supongamos que hay un distrito, hay un distrito en el cual se va a elegir a un diputado y ese mismo distrito coincide en el ámbito territorial con el ayuntamiento, o mejor dicho, con la demarcación donde se va a elegir a un ayuntamiento, presidente municipal y regidores. ¿Qué es lo que pasa si se impugna la validez de la elección de diputado? ¿Y qué es lo que pasa si un tribunal decide que esa elección de diputado es inválida? ¿Eso se extiende en automático a la elección de presidente municipal? Más complejo todavía. ¿Qué pasa si la razón de la nulidad es que no se instalaron las suficientes casillas? Hechos que son predicables tanto de la elección de diputado como la de ayuntamientos. Bueno, a pesar de eso, cada una de las elecciones tendría que impugnarse directamente. Los efectos de la nulidad de diputado no pueden extenderse a los a los de la nulidad de presidente municipal. Pero tampoco cuando se analiza la validez de la elección de un diputado, supongamos que se declara la nulidad, no puede decirse que ese distrito también está viciado para la elección de gobernador o para la elección de diputado federal o que ese distrito también está viciado para la elección de presidente. Porque la regla nuevamente tan importante que no es una regla que es una forma, es una regla que en realidad protege la sustancia y más adelante vamos a hablar de eso. Impone a que solamente se declare la nulidad de aquellas elecciones que son impugnadas expresamente. La siguiente, siguiente elemento de las nulidades. ¿Cuándo puede decretarse la nulidad de una elección? Cuando se basa en irregularidades a la ley. Supongamos que esto que parece una obviedad no lo es tanto. El principio de tipicidad es fundamental. Hay conductas que pueden parecernos muy reprochables, que pueden parecernos muy negativas, que pueden parecernos injustas, ventajosas, que pueden parecer incluso que generan una mala imagen respecto de lo que pasó en una elección. Bueno, aún así, la única razón jurídicamente admisible para considerar que esa irregularidad puede trascender como una irregularidad para efectos de afectar la validez de la elección, es cuando se trata de una irregularidad que está afectando, que está contradiciendo, que está dejando sin efectos, que está apachurrando, que está socavando algo que dice la ley. Si eso no es así, no se puede hablar de una irregularidad propiamente dicha que sustente la nulidad de una elección. Y por último, este criterio ya con ciertos años de jurisprudencia, de principio de validez, estamos hablando del principio de conservación de los actos, nos dice que por esas mismas razones, una elección solamente puede anularse cuando las irregularidades son determinantes y de eso vamos a hablar un poquito más, más adelante, ¿no? Bueno, entrando ya un poco más en materia así como, digamos, forense, práctica. ¿Cuáles son las nulidades legales y por qué distinguirlas de las nulidades constitucionales? Es una distinción que se hizo únicamente para efectos de este curso. Es una distinción que desde mi punto de vista, de manera muy afortunada, el centro de capacitación, perdón, la escuela judicial tomó en cuenta para efectos de dividir los temas, para efectos de que las exposiciones no fueran tan extensas. Pero en realidad todas las nulidades están basadas en algún fundamento constitucional o tienen base en un fundamento constitucional. Porque la regla general, la que debe ser la constante, es que se lleven a cabo las elecciones de manera XYW, es decir, bajo procedimientos que tienen que ser periódicos, que tienen que realizarse considerando el voto universal, libre, secreto, que tiene que esa libertad no estar viciada por actos de presión física, por actos de presión emocional, por actos de presión, etcétera, que la libertad tampoco tiene que verse afectada, ¿sí? Cuando se explota una situación de necesidad de la gente, o que tampoco debe de verse afectada cuando esa libertad es amenazada o es de alguna forma chantajeada cuando se presentan o cuando se ofrecen ciertos incentivos, por así decirlo, a cambio del voto, todo eso tiene un fundamento constitucional. Las nulidades de las que hablamos hoy, de las que hablará mi compañero el maestro Sergio Guerrero en la próxima sesión, todas tienen un fundamento constitucional. Si no tuvieran un fundamento constitucional, no podrían ser causas de nulidad. Y no podrían ser causas de nulidad porque no podrían ser suficientes para derrotar, ¿qué? Estarían aquí en la ley y no podrían ser suficientes para derrotar una regla que está en la Constitución o un principio que está en la Constitución. En realidad la regla general de que los procesos tienen que ser así y azar, ajá, tienen que estar derrotada por causas legales que se apoyan en excepciones o en violaciones directas a cada una de las condiciones constitucionales si no nos serían aceptadas. Entonces, es digamos, esta parte de la que estamos hablando es la de causas de nulidad legales, nada más para referirnos a aquellas que no tienen un reconocimiento expreso en la Constitución, pero todas tienen un fundamento en la Constitución, si no, no serían suficientes para constituirse en causas de nulidad. ¿Y qué es lo que pasa con estas causas? Bueno, pues básicamente en la ley tenemos cuatro. Tres específicas y una genérica que da lugar a un cajón de múltiples opciones de causas de nulidad. La primera es la causa de nulidad legal que se refiere a que una elección no será válida cuando un determinado porcentaje de casillas no se instalen para recibir la votación. La ley general lo dice y la mayoría de las leyes de las entidades federativas lo replican. Cuando un 20% de las casillas de una elección no se instalen, existe la posibilidad de anular una elección. La definición o la descripción típica, la descripción legal lo que dice es, ¿será causa de nulidad la no instalación, etcétera? Y lo habla como si fuera una consecuencia necesaria, pero vamos a ver cómo la práctica no es siempre de esa manera ni debe entenderse de esa manera. Esta primera causa de nulidad de una elección está referida tanto a diputados federales expresamente o a senadores federales y como a presidente de la república haciendo la precisión de que el porcentaje mínimo, sí, para actualizar la causa de nulidad es de 25%. La segunda causa de nulidad es la causa de nulidad de una elección cuando se anula el 20% de la votación recibida en casilla. Mejor dicho, cuando se anulan casillas que equivalen a un 20% de las que debían de ser del 100% total que se instaló. ¿Qué es lo que busca proteger con esto el constituyente? Igual que en la primera causa de nulidad. La universalidad del sufragio. Otra vez es un fundamento constitucional. Aquí se está protegiendo la razón por la cual se anuló en la casilla. Esto es bien importante, ¿no? Porque no estamos hablando de causas de nulidad de la votación recibida en la casilla. Ya no importa si la razón de anulación de la votación recibida en la casilla fue porque hubo actos de prácticamente algo así grandísimo como si fuera terrorismo o porque en otra casilla hubo presión, porque en otra casilla hubo violencia sobre los funcionarios o porque en otra casilla no se contaron bien los votos. No importa el tipo de razón por la cual se anula una casilla. La condición que se exige para llevar la nulidad de la elección es que se anulen las casillas. Entonces, la causa de lo causado, o sea, los hechos que dan origen a la acreditación de la causa de nulidad en las casillas ya no importan. Lo único que es fundamental es que ese 20% de casillas que debían de ser computadas, que debían de ser contadas para efectos de la votación final, ya no están. En este caso no están, no porque no se instalaron, a diferencia de la primera causa causal, sino porque en este caso, aun cuando se instalaron, finalmente el tribunal dijo que no valían. Entonces, por X o por Y, el elemento relevante es que no se cuenta con ese 20% de la votación. Si no se cuenta con ese 20% de la votación, dicen en el caso del presidente de la República, 25%, la elección no tiene que ser válida. Entonces, ¿qué es lo que protege realmente esta causal? ¿La libertad? ¿La secrecía del sufragio? ¿La periodicidad? No, parece que es evidente que lo que protege es la universalidad del sufragio. Es decir, que el universo, que el total de personas que integramos una demarcación, una nación, en el caso del presidente de la república, un estado, en el caso de elección de gobernador o de senador, o un distrito, que ese 20%, que ese universo tenga la oportunidad de que su voto cuente, de que su voto trascienda en el resultado, en un sentido o en otro. Cuando eso no es posible porque el 20% no se instaló, o ese 20%, a pesar de que se instaló, finalmente es anulado, es cuando deben declararse nula una elección. Pero eso lo dice de entrada. Vamos a ver más adelante qué es lo que complementa implícitamente la ley. La siguiente causal, o sea, la tercer causal de nulidad legal, se actualiza cuando una persona que es declarada ganadora, en caso de hacer un cargo unipersonal, por ejemplo, el de presidente de la república, el de gobernador, es declarada inelegible. Cuando una persona es declarada inelegible, lo que ocurre es que la persona por la cual la mayoría votamos, o por la cual la mayoría votó, no puede ejercer el cargo. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Pues en ese caso lo que buscó proteger la ley, lo que buscó proteger la ley, es el principio constitucional de mayoría, es el principio democrático, el principio democrático en su concepción formal. Que el gobernante, que la persona que nos gobierne, sea la que realmente cuenta con el respaldo de la mayoría de los participantes en esta elección. Aquí ya no importa entonces cuál fue el porcentaje de participación, cuáles fueron las condiciones en las que se desarrolló la elección, si esa elección tuvo lugar a brutes de violencia, si en esa elección los paquetes llegaron a tiempo, si en esa elección dónde se instalaron las casillas. Hago énfasis en todo eso porque algo que me ha tocado ver con suma frecuencia en mi experiencia, en la actividad electora, es que las personas cuando plantean una demanda, mezclan todos los hechos y todas las causas. Cuando plantean, por ejemplo, este tipo de casos de novedad, dicen sí, pero también lo que ocurrió es que la elección no se llevó a cabo de manera óptica en cuanto a estos aspectos. Como si esos pudiesen sumarse a la situación o como elemento causal de la prevista cuando una persona es ineligible o cuando dos personas son ineligibles o cuando varias son ineligibles. Por ejemplo, en el caso de senadores o diputados, que como todos sabemos eligen a través de fórmulas, es decir, senador propietario, senador suplente, diputado propietario, diputado suplente. En esos casos es necesario que las dos personas por las cuales votó la mayoría sean declaradas ineligibles para poder anular una elección. ¿Por qué las dos y no uno? Por la misma razón, por el principio democrático formal, porque cuando era el gobernador solamente un candidato, el que se declara ineligible, ya no hay posibilidad de que se ponga en su lugar a otro, por el cual también la mayoría de los que participaron en esa elección votaron. En cambio, cuando se trata de diputados o senadores, si el diputado propietario es ineligible, siempre existe la posibilidad, no porque sea el suplente, sino porque es otra de las personas por las cuales también la mayoría votó y es una de las personas que también la mayoría eligió y que, por tanto, con absoluta legitimidad puede ocupar el cargo en lugar del propietario, no derivado de su calidad de su suplente o no, con independencia del nombre que le quieran poner, sino derivado de ser la persona por la cual la mayoría votó. Y finalmente tenemos una cuarta causa de nulidad legal. Esta cuarta causa de nulidad legal es la denominada causal genérica de nulidad. Esta causa genérica de nulidad ha tenido una evolución en la doctrina judicial mexicana que se remonta especialmente a la época en la que se analizó la validez de la elección de Tabasco. En aquella época la ley local prevía como causa de nulidad de elección de gobernador solamente, más o menos en términos de la causal genérica previa a la actual, cuando ocurran irregularidades graves, plenamente demostradas, que sean generalizadas y no reparables durante la jornada electoral. En esa causa se decía hay que dar lugar a la nulidad de la elección porque sencillamente sin especificar el tipo de irregularidad, de ahí el término genérico, existían irregularidades genéricas que daban lugar a la nulidad de la elección. Cuando se analiza el asunto Tabasco y finalmente llega el asunto a la sala superior. La sala superior deconstruye esa forma de analizar la causal y propone una nueva. Una nueva que no estaba sujeta a que las irregularidades tuvieran lugar el día de la jornada electoral. Una nueva que entendía que las irregularidades podían haberse dado desde el inicio del proceso electoral y en la fase misma del día de la elección. Como eso no estaba previsto literalmente en la ley, los magistrados de esa primera integración denominaron a la causal que reconocieron por interpretación de la constitución, es decir, entendiendo a contrario de los requisitos que para una, que como la constitución decía, para que una elección sea válida tiene que ser periódica, tiene que ser auténtica, tiene que desarrollarse con voto libre, secreto, universal. Si esto no pasaba de 100, entonces se actualizaba una causal abstracta. Lo abstracto casi siempre de alguna forma es primo de lo genérico. O sea, que se actualizaba una causal abstracta en la elección y entonces había que dar lugar a la elección. No obstante, eso no gustó a muchos. No gustó a un grupo especial con condiciones de modificar la ley. Y eso se enfatizó en la elección presidencial del año 2006. Se enfatizó en la elección presidencial del año 2006 donde se dijo los elementos, las nulidades por causal abstracta no pueden subsistir. Las causas de nulidad, dada su naturaleza gravísima, tienen que estar previstas en la propia ley. Entonces la denominada causal abstracta de nulidad evolucionó en su reconocimiento a causal genérica y por interpretación de la sala superior a causal por violación a principios constitucionales. No obstante, sí, con independencia de la denominación, de la etiqueta formal, sí, es como si a un lugar donde venden alcohol, donde hay una barra, donde hay copas, donde hay bancos, donde hay música fuerte, etcétera, le quisiéramos llamar hospital, sí, y a un lugar a donde curan enfermos, donde hay camas, donde hay unidades de terapia intensiva, donde hay personal sanitario, donde hay médicos especialistas, donde hay enfermeras, donde hay asistentes, donde hay camilleros, quisiéramos llamarle bar. Mi propuesta es no nos quedemos en las etiquetas de las cosas. Finalmente, existe sustancialmente una coincidencia plena entre los elementos de la causal genérica, los elementos de la causal abstracta, y los elementos de la nulidad con base en principios constitucionales. ¿Cuáles son esos elementos? Ya lo dijimos cuando iniciamos. Lo que tienen en común es que en los tres supuestos, cuando se actualiza la nulidad de elección, lo que está ocurriendo es que se está desconociendo o se está afectando de manera grave un principio constitucional que dice cómo deben realizarse las elecciones. La Constitución dice que las elecciones deben realizarse ABC y sencillamente aquí no haya por ningún lado. Entonces, eso no puede ser una elección válida, ¿no? Esta causal genérica de nulidad de la elección también tiene unos elementos a los cuales nos referiremos en forma especial, ¿no? Hasta ahorita lo que quería que viéramos es que sencillamente hay básicamente cuatro tipos de causales legales. Curiosamente, esta última, ¿sí? Que en alguna vez se utilizó, bueno, pero te la recordamos. La primera es porque un porcentaje de las casillas no se instaló, o sea, se afectó a la universidad del sufragio. Un porcentaje de las casillas instaladas sencillamente, un porcentaje de las casillas instaladas sencillamente se anuló y un porcentaje, perdón, finalmente uno o los dos candidatos de la fórmula son inelegibles o bien existen irregularidades graves que están afectando a la elección. Esas son las cuatro causales legales. Y ya es algo que les voy a dar un dato curioso. Las que verán el día de mañana, que son las causas constitucionales de la nulidad de la elección, o sea, la compra de tiempos o el uso del tiempo en radio y televisión de manera indebida, esa ya fue usada para la causa genérica, para la cuarta causa en Tabasco. El tema del rebase de topes de campaña, que es la segunda causa constitucional, también ya fue usada como causa legal. Tenemos el caso de Naucarpan, ya se ha hecho valer, ya se ha hecho valer, ya se ha analizado también por la vía genérica y así. Entonces, todas las causas tienen un fundamento constitucional. Eso es bien importante. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de estas causas de nulidad? Y esto es quizá lo más, lo más importante. En el caso de la nulidad, de la elección, por falta de instalación de casillas, el precedente más remoto que tenemos y uno de los pocos que existen, si no es que por ahí es uno o dos más como máximo, es el de Aconchi, Sonora. El sistema de nulidades surge en el 97 y en el 98 se plantea este primer asunto. En este primer asunto, el tribunal anuló la elección porque el paquete, porque los paquetes, porque se anuló una casilla, solamente había dos casillas y se anuló una, o sea, el 50% de las casillas instaladas el día de la elección. La razón por la cual se anuló es porque los paquetes no llegaron sino hasta 10 días después, nada más se tardaron un poquito, 10 días, tenían tiempo para acomodar, hacer lo que quisieron, 10 días para que llegaran al comité correspondiente. Pero dijimos el problema no es la razón por las cuales se anulan, sencillamente es ¿cuáles son los elementos de esta causa? Primero, que no se instalen las casillas. Si no se instalan, ya no importa la razón por la cual no se instaló. Oigan, importa si hay casos justificados o no. No, el primer elemento de la causal es que no se instalen. Oigan, pero si la sala superior ya ha analizado elecciones donde no se instalaron y aún así les validó, bueno, eso no tiene que ver con el primer elemento que es que no se instale. Si se instalan, si las no instaladas son menos del 20%, ya no existe razón para pasar al análisis de los siguientes elementos. El primer elemento que hay que ver es si se deja de instalar el 20%. Si no se deja instalar el 20% ya no hay que seguir con el análisis de los elementos. El siguiente elemento entonces que sí hay que analizar es una vez que no se instaló el 20%, ¿eso es determinante para el resultado de la elección? Depende. Depende al menos siguiendo la doctrina de la sala superior. Depende, por ejemplo, si esto se debe a que una reacción social impidió que se instalara ese 20% de las casillas. Un fenómeno que no tuvo una finalidad deliberada y específica de atentar contra los resultados de un segmento de la población. Sin embargo, desde mi perspectiva, esto es una situación muy delicada y es una situación que tendría que estar resuelta por el legislador de manera más categórica, de manera más contundente, restándole un poquito de margen a la interpretación judicial. ¿Por qué? Porque ya no importa si esto es un hecho deliberado o no, si esto ha sido un fenómeno social que rebasa la idea de un área de una elección. Lo importante es que no se ha permitido la participación de un grupo considerable de la sociedad y se está afectando la universalidad del sufragio. Lo otro es meramente contingente y sencillamente podría ser usado para situaciones todavía más irregulares aún. Por ejemplo, un grupo de personas podrían evitar que se recibiera la votación, que se instalara la votación. Supongamos que hay 100 casillas en una demarcación y hay 20 casillas que están en un área que son favorables al partido A. Si esas personas impiden, si un grupo de personas impiden que se instalen las casillas donde la votación es favorable al partido A, estarían restándole un área de ventaja al partido A. Entonces, esa situación desde mi perspectiva tendría que ser resuelta con un poco, de una forma un poco más categórica con el legislador para tratar de evitar las interpretaciones que circunstancialmente pueden favorecer a uno o a otro grupo. No obstante, ¿con eso renuncio a la interpretación judicial? No, desde luego que no. Porque sí se puede presentar otro tipo de situaciones y la determinancia sigue siendo vigente. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando ese porcentaje de la votación en realidad representa un espectro mínimo respecto de la cantidad de votantes recibidos, respecto de las tendencias que se esperaban para la votación. ¿Esto es demostrable? Ah, esa es otra situación. Esa es una gran tarea pendiente con el tema de la determinancia y al final yo trataré de mostrar mi punto de vista en cuanto a, así general, en cuanto al tema de las nulidades. Pero ese ya es otro problema. Si hubiera las pruebas idóneas para demostrarlo, claro que podría seguir jugando la determinancia en ese sentido. En suma, no renuncio a la interpretación que pondera la determinancia, pero sí considero que hay que objetivizar un poquito más esta causal, con independencia de que sea poco usada. Oiga, y esto tendría que desaparecer porque casi no se usa. No, yo creo que no. Yo creo que las cosas que se consideran irregulares tienen que subsistir. Más aún, aún cuando, aún en el caso de que desapareciera, yo pensaría que seguiría vigente como causal genérica de la elección. Segunda causa de nulidad de la elección. No se instaló, que no se instalen, que no se instalen las casillas, perdón, que se anule la votación recibida en más del 20% de las casillas instaladas. ¿Qué es lo que ocurre? Igual, ocurre que la causa de nulidad tiene que evaluarse en función o no de la afectación a la universalidad del sufragio. Pero hay que ver cuál ha sido la razón por la cual se anuló la casilla 5, la 9, la 10, la 5. No, porque este no es un tema de causa concreta de cuál fuera razón para anular una casilla. Oye, es un tema que valora finalmente, es una situación en la cual se debe valorar finalmente si se permitió la participación universal del mayor número de ciudadanos que tenían derecho. Es eso. Nada más que me voy a decir, estoy recordando una situación de la causal anterior. ¿Qué tal? Les voy a decir una situación, un escenario desmedible si se afecta la universalidad del sufragio. ¿Qué tal si en un distrito, sí, de 10 casillas no se instalan 3? En automático, ya no podemos ponderar si esto es determinante. En automático no se instaló el 30% de las casillas donde se debería recibir la votación, si en efecto no se instaló. Pero luego cuando se revisa la determinancia, ¿eso fue determinante para el resultado de la elección? Depende. ¿Qué tal si se trató de 3 casillas en las cuales únicamente existía un padrón de 50 personas y en las otras existía un padrón de 700 personas? ¿Qué tal si eso es lo que ocurre? Oye, ¿por qué instalaron una casilla para recibir la votación de 70 personas, de 50 personas únicamente? Porque a veces hay centros urbanos que concentran la mayor cantidad de la población y hay otros donde únicamente hay 30, 50 o bajo las reglas un mínimo de electores que justifican la instalación de una casilla en un lugar remoto. ¿Tendríamos que instalar la casilla? Sí, sí tenemos que instalar la casilla. Pero si alguna de esas casillas que no se instaló y que son más del 30% de las instaladas en cuestión de votos en potencia no afectan la universalidad del sufragio de manera trascendental, sería difícil sostener la cosa de la anulidad. Volvemos a este mismo ejercicio, aplicarlo al tema de ¿cuándo se debe anular o no una elección? Cuando se declara la anulidad de la votación recibida en casillas. Supongamos que si instalan nuevamente 10 casillas y se anulan 3 casillas, ya no importa la causa en primer lugar. Se anulan 30 casillas, 3 casillas. ¿Qué tal si en esas casillas únicamente se iban a recibir 50, 60 y 100 votos? Y en las otras 7 casillas que sí se instalaron, se recibieron 600 votos en cada una. Muy seguramente la suma, las superaciones del conjunto de las casillas que no se instalaron, no representen más que 100 votos en este caso. respecto de 700 votos por 7 casillas, ¿sí? Que serían 4,900 si la cuenta no me sale mal. 4,900 votos, se garantizó la posibilidad de sufragio de 4,900 votantes. Porque votó la mitad de un listado nominal de 1,500 en cada casilla. 4,900. Y solo son 100 los que no dejan de votar. Si es el 30%, los que se anularon. ¿Tendría que abandonar? ¿Tendría que declararse la nulidad? Yo pensaría que en el mismo sentido tampoco tendría, y eso sería algo que puede bien revisarse con la determinancia. Bueno, ¿qué sigue? Tercera causa. Nulidad de la elección porque los candidatos o el candidato ganador es inelegible. ¿Qué pasa en una planilla de ayuntamiento cuando se declara inelegible a un regidor? ¿Se anula la elección por completo a un regidor que es de la planilla ganadora? No, porque usualmente entran suplentes. ¿Qué pasa si no hubiese un suplente? ¿Es disfuncional o se logra integrar? Lo más seguro es que fuera un caso frontera, pero desde mi perspectiva podría integrarse la planilla ganadora con algún otro de los suplentes. ¿Qué pasa todavía más difícil si el que se declara inelegible es el presidente municipal? Pues, aunque es el cargo más importante de los que se postularon, recordemos que lo que se eligió fue una planilla. No se eligió únicamente un presidente municipal. Tendría que entrar el suplente o tendría que buscarse un sistema de sustitución. La sala superior sobre ese tema ya también tiene una línea jurisprudencial muy consolidada en el sentido de que esto no puede dar lugar a la nulidad. de una elección. ¿Cuándo deben hacerse valer las causas de nulidad de inelegibilidad? ¿Eso es trascendente para la nulidad? No. Cuando analizamos las causas de nulidad de elección por inelegibilidad, la causa por la cual se declaró la inelegibilidad prácticamente es irrelevante. Es lo mismo si es por falta de residencia, que por no haberse separado, que por ocupar una posición de poder o se pronuncia de incompatibilidad, prácticamente las causas de inelegibilidad no tendrían una relación directa con la consecuencia que es la nulidad. Lo importante a lo que se requiere como elemento es que exista la declaración de inelegibilidad. Y en segundo lugar, que esto sea determinante, como ya lo explicamos en el escenario en el que se trata de elegir una planilla o en un escenario más complejo. Es evidente que en el caso de, cuando se trata de la fórmula de candidatos a senadores, los que tienen que resultar inelegibles son ambos, tanto propietario como suplente. En el caso de diputados, tienen que resultar inelegibles tanto el diputado propietario como el suplente. Solo es en caso de cargos unipersonales como gobernador o presidente, que es cuando resulta inelegible uno de ellos, que es el supuesto en el que tiene que declararse la, en ese caso sí, la nulidad de la elección. Finalmente, la cuarta causa, que es la causal genérica. ¿Cuáles son los hechos en los que se sustenta la causal genérica de nulidad de la elección? La ley no lo dice. La ley no lo dice, pero la lectura sistemática de la ley sí lo dice. Tienen que ser hechos que no están identificados como causas específicas de nulidad de elección. O sea, para hablar de la causal genérica de nulidad de elección, no puede alegarse. Pues es que uno de los integrantes de la fórmula es inelegible. Y a eso se suma que se anularon algunas casillas y se suma que no se instalaron otras. No, porque esas ya tienen una protección constitucional. Y por tanto, la revisión de si eso es suficiente o no para anular la elección tiene que seguir ese camino. En el caso de la causal abstracta se trata en consecuencia de hechos que son distintos a los de las causales específicas. Los hechos en los que sustenta la causal genérica y ya les adelantaba han sido de distinta naturaleza. Por ejemplo, en Tabasco se valoró que los paquetes electorales se abrieron el día de la jornada electoral de manera indiscriminada. Hoy día existe incluso una causal de apertura de paquetes. Eso significa que ya en automático se pueden abrir todos y que ya no estamos como en la época de Tabasco en el 2000 donde si alguien abre todos es para contar todos los votos entonces da mayor certeza y eso. Alguien puede abrir un consejo distrital un consejo municipal un consejo estatal por ordenar la apertura de todos los paquetes discrecionalmente. La apertura de paquetes es una excepción también a la regla. Lo que da mayor garantía es que sean los propios ciudadanos es que sean personas como ustedes como yo los que participamos directamente en la elección votando y recibiendo los votos los que fuimos ubicados en esa posición de manera aleatoria en un sorteo que todo el mundo sabemos que se hace los que finalmente decimos cuántos votos hay en cada en cada casa se trata de cientos de miles de personas eso es más seguro que si un grupo de siete personas en un consejo o en un tribunal deciden abrir indiscriminadamente todos los paquetes es prácticamente imposible o qué tipo de sociedad tendríamos si se logra corromper a todos los funcionarios de casilla en cambio una situación que no puede entenderse bajo esta lógica es que se permita que un grupo producido de personas diga no pues vamos a recontar todo como si el esfuerzo que hizo la mayoría de ciudadanos no contara entonces no son reglas incompatibles no hay un cambio de criterio lo que ocurrió en tabasco hace veinte años casi ya lo que ocurrió en tabasco es que se abrieron indiscriminadamente cientos de paquetes y cuando esto ocurrió se afectó la certeza de lo que existía dentro de los paquetes eso se consideró una irregularidad grave otro tipo de irregularidades que se presentaron en tabasco fue la disposición del tiempo de una televisora con participación estatal por parte de uno de los candidatos esto que ahora está previsto como causa de novedad constitucional ya tenía vigencia dentro de la causa genérica ahora no podría en principio ubicarse como causa de novedad genérica como única causal al final vamos a ver si podrían sumarse todas las causales pero eso lo vemos al final porque eso ya tiene un causa específico que es precisamente la causa constitucionalmente prevista y así se encontraron distintas irregularidades que finalmente que finalmente que finalmente que finalmente que finalmente irregularidades que finalmente trascienan entonces ¿qué tipo de irregularidades tienen que hacer para que se actualice la causa abstracta? bueno tienen que ser irregularidades primero que se encuentren plenamente demostradas eso incluye las irregularidades las irregularidades que son acreditadas con prueba circunstancial o indicios claro que pueden acreditarse con prueba circunstancial o indicios de hecho esa es la forma digamos más natural o la expectativa más más lógica de encontrar una irregularidad ¿por qué? porque lo normal el principio ontológico lo que nos dice es que cuando alguien hace algo irregular lo que hace es hacerlo sin ventilarlo hacerlo de manera oculta entonces es muy difícil encontrar o tener una prueba directa para justificar cuando alguien hace algo irregular lo que hay que encontrar entonces son los indicios que permiten ir sumando en su conjunto la demostración de un hecho pero eso no significa que un hecho pueda tenerse por acreditado en forma media los hechos en los que se sustenta la causa las causas de normalidad tienen que demostrarse en primer lugar plenamente ¿cuál es el siguiente elemento que tienen que que tienen que existir para que un hecho sea susceptible de ser considerado en la causa de normalidad genérica de la elección ¿sí? Segundo tiene que tratarse de un hecho generalizado es decir si se está alegando la nulidad de la elección de gobernador por muy lamentables que sean los eventos que tengan lugar en un distrito por muy acreditados que estén esos hechos si no se desarrollan en otros lugares no son suficientes o mejor dicho son insuficientes para justificar la nulidad de la elección porque lo que dice la ley es que esos hechos tienen que ser generalizados siguiente elemento ¿qué es lo qué es lo qué es qué es lo próximo que tienen que revisar y sería esto antes que lo generalizado bueno que las irregularidades que se cometieron que están plenamente demostradas sean graves cuando una persona comete una irregularidad que sencillamente no o sea que es una irregular irregularidad irregularidad es algo que va en forma contraria a la regularidad la regularidad es lo que está previsto en la ley en los reglamentos en la constitución en cualquier disposición jurídica o incluso en la práctica jurídica la irregularidad es aquello que va en contra de eso que desconoce la ley que la afecta o que la contradice o que la deja sin efectos de manera categórica cualquier irregularidad puede dar lugar a la nulidad de la elección no solo las irregularidades que son graves ¿cuáles son las irregularidades graves? ¿dónde se dice? ¿dónde se ve eso? nuevamente hay que atender al principio en el cual se basan todas las nulidades pues cuando las irregularidades tienen una trascendencia sobre las sobre las condiciones que la constitución señala como mínimas para que una elección sea considerada auténtica democrática libre periódica si esto no es así estaríamos en serios problemas estaríamos frente a una irregularidad grave entonces irregularidades plenamente demostradas que sean graves pero que además sean generalizadas es decir que ocurran en todo bueno no en todo sino en una parte considerable del territorio ¿cómo se mide si una irregularidad a pesar de ser muy grave ¿sí? que no ocurre que 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 está plenamente demostrada que es muy grave y que ocurre de manera generalizada es determinante para el resultado de la elección ¿cómo se mide la determinación para el resultado de la elección? sobre este tema existe una gran controversia es una gran controversia que incluso ha dado lugar a a que algunas personas se mofen de las decisiones que ha emitido el tribunal electoral diciendo cosas como bueno lo que pasó en la elección presidencial de 2006 al reconocerse una irregularidad es que es una irregularidad que nada más trascendió poquito y por tanto no puede ser algo que sea grave y se burlan o hacen alusión a ese tipo de discurso como si fuera algo como si fuera algo carente de lógica yo en mi perspectiva diré que no comparto esas visiones y diré ¿por qué? porque creo que las cosas no se analizan como blanco y negro o sea creo que las personas me incluyo que fuimos a la escuela de derecho y que nos enseñaron que el derecho era un sistema de reglas cuyo cumplimiento era blanco o negro falso o verdadero como si fuera un juego de lógica formal ¿sí? cierto o falso estamos dejando de considerar la naturaleza evolutiva del derecho pero no solo la naturaleza evolutiva estamos desconociendo que existen otras formas racionales también de ver entender el derecho y de valorar los fenómenos que nos rodean nosotros nos desarrollamos en un sistema de reglas por una cuestión meramente contingente circunstancial porque las personas que con las cuales tuvimos un intercambio en los procesos o para muchos que nos aplastaron en un intercambio cultural jurídico ¿sí? seguían el derecho la tradición del derecho civil europeo continental pero la mitad del mundo se rige por otro tipo de derecho por un derecho englocejón un derecho que no solo contempla o concibe como parte del derecho a un sistema de reglas que se juzguen como falso verdadero a un sistema que le da una mayor preponderancia al tema de los principios y los principios no se cumplen como todo o nada los principios reconocen que un principio jurídico como una especie como un tipo de norma especial de norma otro tipo especial de norma serían las reglas reconoce que el cumplimiento puede ser pleno de ausencia total o parcial también pero desde mi perspectiva incluso esta esta es la forma más clara esta es la forma más realista de ver el derecho el derecho no es blanco y negro el derecho se puede cumplir en ciertos supuestos en ciertos supuestos en alguna medida y eso es lo que pasa si hay cinco principios que deben observarse para la validez de una elección cinco existe la posibilidad de que alguno de ellos no se cumple y los otros cuatro sí claro claro existe la posibilidad de que la elección sea periódica de que sea universal pero puede ser que no sea total existe la posibilidad de que no sea totalmente libre claro puede ser que el 95% de la población tuvo libertad para votar pero puede ser que el 5% de la población votó bajo amenaza entonces se afectó o no la libertad del sufragio sobre todo el universo de la población bueno se afectó relativamente porque no negamos a reconocer y a llamar por su nombre lo que realmente ocurre lo que realmente ocurre es que se afectó en parte la libertad o la libertad de una porción especial de la población y ese es el tipo de situaciones que se han presentado en muchas ocasiones y que han dado lugar a risa a chiste a burlas sarcasmos a tratar de denostar y de desprestigiar la actuación del tribunal electoral pero eso en realidad desde mi punto de vista solamente ha obedecido vaivenes políticos porque recordamos que trabajamos con procesos contenciosos en los cuales siempre hay una parte que gana y otra que pierde por tanto es muy difícil que las personas estén satisfechas de la manera en la que resuelve un tribunal al 100% ¿por qué? porque sencillamente hay algunas a las que se les da la razón y el 50% estrictamente el 50% no recibe la razón entonces ¿qué es lo que defiende la credibilidad de las artes? pues la transparencia la congruencia es decir ¿están prohibidos los jueces liberales? ¿están prohibidos los jueces conservadores? ¿los jueces tienen que tener una formación específica? ¿no? pero sí tienen el deber de actuar con congruencia cada vez que resuelven los casos que se someten a consideración entonces el quinto el siguiente elemento ya decíamos el primer elemento de la causa de anulidad de la votación genérica de elecciones primero que existan irregularidades plenamente acreditadas que sean no cualquier irregularidad sino que sea una irregularidad grave que la irregularidad sea generalizada y que sea determinante es decir que realmente existe una trascendencia generalizada una trascendencia no generalizada una trascendencia sobre el resultado o sea que se responde a la pregunta de esta manera un poco más simple si la irregularidad que se demostró plenamente que es grave y que fue generalizada no hubiese existido el resultado sería otro es cierto es muy difícil de probar pero el derecho es un mecanismo igual que la democracia que trata de solucionar conflictos o la forma de resolver procesos a partir de aproximaciones lo más consensadas en la medida de lo posible el modelo democrático está día a día en constante perfeccionamiento pero ya hemos probado otras alternativas al modelo democrático el modelo el modelo el modelo dictatorial el modelo de voluntad única el modelo de concentración de poder el siglo pasado nos dejó experiencias por las cuales no queremos volver a transitar es importante que cuando critiquemos algo no nos olvidemos de las experiencias históricas del de lo que está antes porque solo de esa manera creo que podemos valorar con 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 justa dimensión lo que está pasando sin que esto signifique que necesariamente tengamos que llegar a un acuerdo bueno casos sobre nulidad de elección pues está está el de Tabasco está la nulidad diputado federal en Aguascalientes cuando el gobernador salió a acompañar a los diputados en una en un autobús con otros servidores públicos el día de la jornada electoral para un caso frontera un caso muy controvertido sobre la forma en la que trascendió o no de manera generalizada considerando el gran número de concentración de votos que hay en la capital del estado pero también un ejemplo importante de cómo únicamente se anuló la elección que fue controvertida el caso de la validez de la elección de Querétaro en fin hay muchos casos sobre los cuales podríamos comentar ya en particular pero como dije a un inicio desde un inicio cuando traté de contextualizar esta exposición ya tocará al final la parte en la cual se analizan casos concretos hay una hay una sesión exclusiva de casos concretos entonces traté de de respetar en la mayor medida de lo posible los espacios que corresponden a mis compañeros sin más yo les daría las gracias por esta oportunidad de compartir una experiencia con ustedes mi forma de ver las cosas solamente es una manera más de percibirlas y quedo a sus órdenes por si tienen alguna pregunta algún comentario lo que sea muchas gracias muchas gracias doctora Gaby muchas gracias al maestro de la materia por la iniciativa muchas gracias a la escuela muchas gracias a los magistrados de la sala superior muchísimas gracias muchísimas gracias excelente en su conferencia y bueno pues vamos a abrir el periodo de preguntas y respuestas si me pueden ir pidiendo la palabra por el chat creo que es un poco más fácil para ir teniendo un orden por favor Manuel González él mandó la pregunta por escrito pero si la quieres hacer en vivo abre el micrófono bueno Manuel González dice buenas tardes mi pregunta es la diferencia entre elementos y causales muchas gracias Manuel si los la causal es 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 el continente si y los elementos son el contenido si la causal es el frasco que contiene los cinco tornillos los cuales se valida una elección y los elementos de la causal son cada uno de esos tornillos que se requieren apretar hay cinco elementos que se requieren apretar para que una elección sea valida cuando alguno de los tornillos no funciona la causal no se demuestra porque sigue funcionando pero cuando cuando se aflojan cuando se aflojan esos cinco tornillos evidentemente eso va a fallar y por tanto se acredita toda toda la causal que estaba conteniendo al recipiente el recipiente se cae y se rompe en el piso ¿no? en suma los tornillos son los elementos de la causal y la causal sería como el recipiente que se soporta con esos tornillos ¿sí? ya he dicho de otra forma un poquito más técnica la causal sería la causa la hipótesis o el supuesto normativo o sea la descripción que prevé la ley ¿sí? a partir de cuando se tiene que anular o no anular una elección y los elementos son cada una de esas condiciones que deben de satisfacerse para tener demostrada la causal no sé si con esto excelente quiere preguntar María de Lourdes Ruiz Baltasar y a ver si Juan Francisco hola buenas tardes buenas tardes buenas tardes por aquí tengo una pregunta los procedimientos selectivos de autoridades autoriares municipales como jefes de tenencia o encargados del orden o los agentes municipales aun y cuando la ley o el reglamento respectivo no señala causales de presas de nulidad de votación sería constitucionalmente válido que el ayuntamiento que califica la elección o en su caso ya la autoridad jurisdiccional local considere que son aplicables las causales de nulidad de votación de las elecciones constitucionalmente previstas es muy interesante tu pregunta muy interesante es un tema a propósito del cual ya he tenido la oportunidad de reflexionar no es tan a voto pronto la respuesta que te voy a dar nada más si me gustaría hacer una distinción antes de centrar la respuesta unas son las causas de nulidad de la votación como bien mencionaste recibida en casilla esas son unas causas y otra cosa son las causas de nulidad de toda la elección dentro de la cual hay casillas vamos al inicio dijimos que el punto de partida sobre el cual que es insistente ahora si voy contando eh si y eso que se cortó el gavita testigo también eso que eso se le ve cortar el presupuesto que fue el internet no dice que se corta porque ahí enfrente tiene la clave listo la regla general es la validez de los actos eso es muy importante el punto cero por así decirlo es existió una sociedad o si existía o si existía una reunión de personas que la postre se denomina sociedad si estamos bien con el internet yo si lo escucho yo si lo escucho gracias existía una sociedad en la cual existía una sociedad existía un grupo de personas ese es el punto cero y más que es bien importante como entender o sea hablar de la es cierto diría working a veces para hablar sobre con sensatez sobre un tema basta con decir esto esto es esto es más oscuro o esto es más claro y alguien alguien que no quiere hablar y que quiere evadir y que no quiere discutir con sensatez dice dice cosas como bueno antes que saber si esto es más claro o más oscuro vamos a hablar de la teoría de los colores un color es en esencia el el fenómeno a través del cual la luz entra bla 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 y por tanto la concurre o sea para para qué para qué rehusar a veces a veces situaciones muy básicas que se pueden responder responder con independencia de que se conozca profundidad la teoría de los colores esto es más claro o esto es más oscuro punto o sea el extensible o el teléfono y ya punto o sea parece que hemos decidido sin embargo hay otras sobre las cuales sí es muy conveniente reflexionar un poco antes de dar la primera respuesta la gente las personas vivíamos nómanas nómadas y no estábamos reunidas casi o sea en los grupos no eran muy numerosos poco a poco la sociedad se fue o sea las personas se fueron reuniendo en grupos más grandes hasta formar núcleos sociales mucho más grandes cuando los cuando cuando un conjunto de personas se reúnen cuando una persona está sola puede decidir si camina para acá para acá si prende una vela si la apaga si cierra su cabaña si la cierra porque está solo y lo que él haga no trasciende sobre nadie más pero cuando una persona cuando hay 50 personas viviendo en una cabaña lo natural es que traten de ponerse de acuerdo en cuanto a cuál es la manera más consensada y saludable de abrir o no las ventanas para equilibrar el clima sobre ese tema yo podría recomendarles un par de películas a propósito de esta cuarentena la de Manderley de Lars von Tiers Lars von Tiers es ser líder de Dogma 95 es un género del cine que prefiere el continente o sea la esencia sobre el contenido es una película en la cual no hay muchos efectos especiales si para efectos del desarrollo de la trama se necesita un perro se pinta el perro con gis en el piso y si se necesita una cama entonces se pone una cama en fin en esa película de Manderley llega llega a un extremo en el cual no quiero comentarles mucho para no para no para no arruinar la película hay un extremo en el cual las personas que aparecen en la película se preguntan si todo puede ser decidible y claro hay algunas hay algunas hay algunas situaciones que no pueden ser decidibles por la mayoría pero fuera de esas situaciones que no pueden ser por ejemplo si matamos o no a una persona porque nos cae mal eso se puede someter a votación de la mayoría si o no si el sistema democrático es tan bueno desde una perspectiva formal eso se puede someter a la votación de la mayoría la respuesta es no porque hay decisiones que no son susceptibles de ser tomadas por la mayoría que son decisiones que nadie debe tomar porque afectan principios postulados básicos del ser humano que son la dignidad eso es cuando eso da lugar al surgimiento de los derechos humanos etcétera volviendo al tema lo que quería decir es que cuando hay 50 personas reunidas hay que ponerse de acuerdo para saber si se abre la ventana es decir se van encontrando formas para la toma de decisiones en el sistema como le llaman no sé occidental pero que ha permeado en una gran porción del planeta se encontró que el sistema democrático es decir la voluntad de la mayoría iba a ser la forma de ir funcionando como sociedad después nos dimos cuenta de que ese sistema era imperfecto y que necesitaba tener unos frenos que eran los derechos humanos para que no todo lo que decía la mayoría era lo que se podía hacer y con esto voy a aterrizar en tu pregunta para los sistemas estatales para el sistema del estado mexicano de una de las entidades federativas o de un municipio el legislador federal el constituyente nacional y los legisladores estatales han definido que las elecciones tienen que ser que la forma de renovar la forma de justificar que unos van a mandar y que otros vamos a obedecer ha sido a través de elecciones democráticas en estas elecciones si los que somos muchos aquí todos estos vamos a elegir a estos dos o a este para que estos manden para que estos sean los que nos mandan y todos los demás vamos a obedecer pero eso va a ser así si se sigue un proceso un proceso democrático y entonces dijimos el proceso democrático tiene que ser periódico tiene que ser auténtico se entiende por auténtico aquella elección que es libre universal y que se realiza bajo voto personal secreto y directo yo preguntaría ¿esto es aplicable para todo tipo de elección en el estado mexicano? yo diría depende del tipo de supuesto sería la aplicación con se sería la intensidad de aplicación me explico por ejemplo para una elección de gobernador esos principios son aplicables son aplicables con total intensidad ¿cuáles? todos para una elección de comunidades indígenas y sobre esto la doctrina judicial en las últimas sentencias de la sala superior me parece muy interesante son aplicables todos los principios y con toda intensidad depende depende porque el sistema de usos y costumbres algunos sistemas de usos y costumbres tienen constitucionalmente algunos algunas reglas básicas que entre otras le dan la libertad de elegir la forma de organizar sus procesos no necesaria o absolutamente en congruencia con estos principios y caigo a tu pregunta ¿qué pasa con el tema de la elección de autoridades que son que están en un grado en un sistema de organización con un contacto social más directo no quiero llamarle por debajo sino en otra esfera distinta a la del ayuntamiento como los jefes de tenencia como los agentes municipales como podría ser los encargados de manzana los encargados del orden como aquellos que son electos y que tienen una posibilidad de tomar decisiones que tienen trascendencia social bueno si ese tipo de elecciones no está regida por usos y costumbres no estarían no estarían regidos bajo un sistema paralelo pero están regidos con toda intensidad por el sistema constitucional no la constitución no dice eso la constitución dice que eso es aplicable para determinadas elecciones para gobernadores diputados senadores presidentes municipales también esos principios son aplicables para otro tipo de autoridades no necesariamente y no con toda la intensidad podría existir una elección de jefe de tenencia que no se realizara en voto secreto depende podría haber una elección de agente municipal que no se realizara si mediante voto directo podría ser mediante voto mediante voto que se realizara a través de una pizarra depende tienen que seguir la periodicidad constitucional es decir tres años o seis años tienen que tienen que estar prohibido si el perifoneo por ejemplo o sea el control como del del medio de comunicación local limitado o regulado depende o sea las elecciones que no tienen una regulación literalmente prevista en la constitución o en las leyes pueden tomar como referente los parámetros constitucionales pero no necesariamente tienen que realizarse en términos exactamente conforme a lo que dispone la constitución yo respondiera todavía otro abonando a tu pregunta otro ejemplo ¿qué pasa con las elecciones al interior de los partidos políticos? la constitución solamente dice que como que tomen elecciones en las que se garantice el principio democrático pero ¿podrían optar por un sistema distinto en los partidos políticos? claro que pueden optar por sistemas distintos las elecciones de los sindicatos también dice que deben ser democráticas pero las calidades de elecciones constitucionales democráticas para gobernador presidente municipal ayuntamiento etcétera son aplicables literalmente a los sindicatos tampoco lo dice la constitución de esa manera son elementos orientadores la doctrina que se ha formado en materia electoral ¿puedo orientar a la doctrina que se desarrolle judicialmente para los sindicatos? sí de hecho el origen una parte fundamental del origen de la jurisprudencia electoral mexicana en cuanto a democracia interna de los partidos políticos se tomó de libros en los que se desarrollaba la democracia sindical en España Flores Jiménez etcétera en pocas palabras yo diría ya siendo un poquito más concreto tu pregunta es no necesariamente no necesariamente tienen que observar las mismas reglas por tanto no necesariamente pueden tomar las causales yo diría por el contrario sería muy difícil la aplicación directa de una causal de nulidad prevista en la ley para elecciones constitucionales y transpolarla sin más a la validez de una elección de de algún agente municipal o jefe de tenencia pero eso quiere decir que se puede hacer lo que quiera y romper y romper cualquier norma con tal de ganar ese tipo de elecciones y quedar impune eso y ser válido no seguramente viendo la normatividad concreta se podrán encontrar el reflejo de alguno de los principios constitucionales que regen el tema y podrá y podrá entenderse si eso es válido o no es válido no sé si con eso queda tu pregunta es un opinión que tengo sobre el tema gracias muchas gracias cuatro magistrados gracias tenemos cuatro David Alejandro Morelos Bravo dice la nulidad de Castilla en elección de diputados de mayoría relativa impacta en la designación de diputados de ERP al tratarse de una elección distinta cuando se anulan las todo el sistema está interconectado pero todo depende a qué te refieras con impacto en principio si tiene alguna trascendencia si puede tener alguna trascendencia si hay hay entidades en las que el cómputo de la elección de diputados de representación proporcional o ERP como te refieres se integra por el cómputo de mayoría y a eso se suma el cómputo de casillas especialmente diseñadas para recibir el cómputo de representación proporcional entonces si este cómputo se integra así cuando estos dejan de tener vigencia cuando estos desaparecen cuando estos desaparecen y solamente quedan estos claro que tiene incidencia pero hay sistemas más complejos en los cuales es completamente distinto todo depende todo depende ahora hay algo que si es bien importante cuando cuando se anulan las casillas es un que es una situación un poquito distinta cuando se anulan también también hice énfasis en algo la petición de nulidad tiene que tener la pretensión de incidir en ambas elecciones porque recuerden la regla esta de como la regla es la validez y la nulidad busca socavar la validez tiene que ser expresa la petición de anula algo para que tenga incidencia sobre lo otro muy bien ahora Nancy Rodríguez pregunta ¿cree usted en nuestro actual sistema de nulidades cree que necesita una mejora? muchas gracias ¿tendríamos alguna otra por ahí? de una vez las vamos sumando si les parece de una vez las otras dos Yesenia Flores López dice ¿en qué medida usted considera que sería legítima alguna nulidad abstracta promovida por algún actor en el caso de que las elecciones para ayuntamientos en Hidalgo y Coahuila no pudieran suceder cómo están calendarizadas debido a la contingencia por el COVID-19 y Luis Eduardo Montes Cruz le pregunta ¿la ampliación de una gubernatura sería válida pasadas las elecciones argumentando que se compitió para cinco años de no ser válida ¿podría ser invalidada la elección y es inválida una consulta ciudadana en materia electoral? muchas gracias muchas gracias directora muchas gracias doctora Gaby a ver la última evidentemente no está en el tema de nulidades y la segunda dejando fuera el caso de Coahuila sobre el cual no podría pronunciarme porque ya incluso hemos tenido casos en los que las personas que 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 elaboran como magistrados se pronuncian sobre temas que para postre conoce el tribunal y tienen que declararse en ciertos casos no en todos impedidos por una especie de anticipación de criterio de lo que ocurre pero dejando fuera el tema de Coahuila para no estar en ese supuesto y nada más refiriéndonos a Hidalgo creo que la pregunta no sé exactamente pero quizás se contesta sola porque si la elección no tiene lugar si la elección no tiene lugar este o sea si no surge la vida o sea en qué momento podemos hablar de la de la invalidez o si se refiere a que a que porque no surgió la vida en el momento en el que tenía que surgir la siguiente tiene que anularse este yo lo vería es muy muy complicado porque los hechos constitutivos de la causal de anulidad tienen que ser propios de la anulidad que se está que se está impugnando y eso nos deja con la primera pregunta esa primera pregunta para mí es es algo también que que me ha dejado mucho mucho tiempo que ha ocupado mucho tiempo de mi vida la la valoración de qué tan bien estamos haciendo nuestro trabajo en la en el ámbito electoral de de qué tan bien en el sentido de qué tan funcional más allá de más allá de todos los esfuerzos más allá de toda la capacidad más allá de toda la dedicación más allá de toda la integración más allá más allá de la manera en la que las partes aportan lo suyo al sistema estamos funcionando bien el sistema el sistema de anulidades está funcionando bien o sea está dando los resultados que esperamos y eso me deja en alguna medida en alguna medida en alguna medida circunstancialmente satisfecho en alguna otra en algunos otros supuestos muy satisfecho pero hay hay un grueso de asuntos entonces como se pueden dar cuenta no pienso en blanco y negro sí o no sencillamente pienso que hay un grupo de asuntos que tendrían que tener otro tipo de soluciones o mejor dicho sin sin criticar sin demérito de la validez de las virtudes del actual sistema de anulidades yo soy un convencido de que tenemos que avanzar hacia un sistema que sea preventivo el sistema de anulidades con independencia de que se tome la teoría civil en la cual solamente un acto es válido si están uno dos y tres requisitos o administrativa igual o sancionadora como te portaste mal voy a voy a invalidar esto más allá de eso desde una perspectiva meramente funcional y yo creo que en muchas materias se ha avanzado hacia allá veamos veamos lo que pasa con el derecho penal el derecho penal pasó de una fase en la que se buscaba castigar al que hacía algo reprender machacar al que hacía algo a una fase en la que a otra fase en la que se buscaba separar a los que hacían algo mal separar porque se dio cuenta que la venganza no era no era una consecuencia racional de un sistema evolucionado pero pero la separación tampoco el distanciamiento social por sí mismo tampoco la reparación en algunos puntos se vio como un tema como de hasta que hasta que hasta que llega al modelo funcional el modelo funcional en el que sencillamente lo que se busca es que más allá de las intenciones y más allá de las más allá de las circunstancias coyunturales las cosas las cosas sean operativas se parte para este modelo de de un par de postulados el primero es vivimos una sociedad compleja esto es aplicable para el sistema democrático el sistema democrático el sistema social es un sistema complejo es un sistema es un sistema que no es nada sencillo si no es no es sencillo organizar una elección el crédito que tiene el instituto y que debemos reconocer el instituto nacional electoral por la forma en la que le ha brindado estabilidad a este país durante todos esos años es algo muy muy loable y el otro postulado también se cumple que es por lo mismo complejo que la sociedad vivimos en la sociedad en la que existe un riesgo en la que existe un riesgo un riesgo congante a que pasen cosas que pueden afectarnos los los vehículos transitan y los vehículos son fenómenos complejos que pueden en un momento dado llegar a privar de la vida a alguien o a generar daños contra otro vehículo las necesidades de construcción de vivienda vertical puede ser que en algún momento dado generen que alguna vivienda pues la necesidad de operarnos de pasar por procedimientos sanitarios cada vez más la necesidad de en fin vivimos una sociedad no solo compleja sino una sociedad de riesgo pero ¿en qué momento las personas que formamos parte de una sociedad actuamos bajo un riesgo que rebasa el riesgo permitido? todo 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 en la vida social moderna representa y puede llegar a generar cierto peligro pero ¿en qué medida ese peligro en ocasiones es digamos enfatizado acentuado o es o es llegar o lleva a un punto así como explosivo porque porque las personas dejamos de observar las conductas que son las que se esperaba de nuestra parte esto pasa también con las elecciones y creo que tenemos que no dejar atrás pero sí complementar la visión la visión la visión que que únicamente analiza si algo debe subsistir o no civil por la relación que tiene si algo debe subsistir o no administrativa si algo debe ser sancionado o no sancionador para ser complementada con una nueva lógica con un nuevo sistema con un sistema complementario que es un sistema preventivo y creo que que sobre esta sobre esta nueva visión ya hemos avanzado un poco en la materia electoral por ejemplo con las medidas cautelares las medidas cautelares son medidas son medidas preventivas son medidas precautorias porque esperar a que algo salga mal aquí y luego siguiendo el proceso algo salga mal acá luego el día de la elección pase esto 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 mal para ya ya que se ya que se gastó todo este esfuerzo humano ya que se gastó todo este recurso material y ya que se gastó todo este tiempo en la vida de las personas que forman la sociedad y que integran nuestras autoridades tengamos que decir que algo no vale o que alguien tiene que ser sancionado por eso 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 genera un desgaste permanente eso eso no no creo que deba dejar de existir pero no creo que sea el único camino hablando sobre sobre la vigencia del sistema de nulidades yo creo que tiene que ser un camino que tiene que tiene que complementarse con un sistema preventivo cuando un candidato díganme cualquier causa en la elección cuando un candidato está privando de cuando un candidato está afectando la libertad del sufragio como repartiendo utensilios prohibidos ofreciendo dinero a cambio de votos se pongamos casos de laboratorio cuando un candidato está violando abiertamente la ley es decir está incurriendo en irregularidades plenamente plenamente demostradas irregularidades que son graves irregularidades que son generalizadas porque vamos a esperar a que termine todo el proceso para 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 qué para anular el proceso electoral para todos o para sancionarlo a él y no dejarlo competir en el siguiente y eso al resto de la sociedad como nos deja o sea como quedamos parados el resto de la sociedad porque no antes de que eso pase porque no vemos la manera de de actuar bajo una lógica de prevención porque no decidimos sencillamente que las cosas que van afectando el proceso electoral que queden 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 sin fuerza por ejemplo dejando a un lado ese candidato cuando hace ese tipo de situaciones porque las consecuencias las tienen que pagar todos ¿por qué cuando un partido un candidato un órgano de lectura porque cuando alguien hace algo que que está fuera del riesgo permitido dentro de la sociedad compleja en la que vivimos porque tenemos que esperar hasta el final porque no actamos con una lógica de la prevención yo pienso que tenemos que complementar nuestro sistema de nulidades y con esto cierro tenemos que complementarlo con una lógica preventiva con una lógica cautelar y con una lógica que permita que los procesos que se están empezando a padecer los procesos electorales que empiezan a padecer algún tipo de desviación sean rectificados con la debida oportunidad para que no sea hasta el final bajo un sistema de nulidades que tenga que venir una medida en la cual se juzgue o no si es válido o no o peor aún se trate de sancionar o de reprochar algo a alguien porque al final podrá anularse un proceso porque no sabemos quién ganó y podrá sancionarse el candidato que comete irregularidades pero nadie nos va a devolver como sociedad todo el tiempo que se perdió con motivo de ese proceso fallido y nadie nos va a devolver como Estado y como sociedad todos los recursos que se invirtieron en ese proceso y nadie va a permitirnos recuperar el tiempo perdido y no estamos citando ni parafrase nada a nadie yo creo que tenemos que implementar nuestro sistema de nulidades como sistema preventivo y pues yo creo que con eso se van a hacer que la doctora tenga alguna restricción yo con eso daría por concluida mi participación muchas gracias muchísimas gracias magistrado le agradecemos mucho el que ha estado platicando hoy con nosotros de nulidades y bueno pues les pido a los que están conectados que abramos el micrófono le demos un aplauso al magistrado gracias muchas gracias a ustedes que nos ponen el tiempo para escucharnos sin ustedes no serían posibles este tipo de excelente exposición señor magistrado gracias gracias mañana gracias gracias doctora gracias bye gracias